Música Una semana muy complicada para nosotros, pero a Dios gracias, el equipo supo hacer un buen trabajo. Estamos la verdad muy contentos por lo que se ha logrado, obviamente lo que se viene ahora va a ser más difícil y esperemos que el equipo en sí se pueda recuperar totalmente para afrontar los compromisos que vienen. La verdad creo que uno siempre tiene la motivación de la familia, que es lo importante, y saber que uno confía en la capacidad de cada uno del plantel y creo que gracias a Dios hoy por hoy hemos conseguido la clasificación y ahora lo que resta es trabajar y hacer las cosas bien. Obviamente los ocho equipos tratarán de conseguir el título, creo que el que mejor haga las cosas va a ser campeón. Venimos demostrando día a día que podemos, que en las difíciles y los obstáculos siempre los sabemos sobrepasar y eso nos deja tranquilos, para nada callamos boca. El equipo salió muy concentrado, muy activo, inteligente, las opciones que tuvimos las supimos aprovechar y eso fue la clave. Con este envión que venimos anímicamente hay que trabajar al máximo, recuperarnos al 100% para afrontar el partido que nos toque jugar en la semana. Siempre uno tiene el anhelo y el sueño de estar llegando a esta siguiente fase y posteriormente a esta fase lo que queda es buscar el campeonato. Yo creo que entramos motivados, vamos ahora a tener tres días de tiempo de recuperación para el juego, más bien serían cuatro. Entonces creo que esto nos va a dar un poquito mayor tranquilidad, sobre todo para pensar y programar un poco bien las cosas. Acabamos de jugar dos partidos afuera, creo que el equipo tiene la mística para afrontar los compromisos dentro y fuera. Hemos sido campeones fuera. Creo que el equipo en ese sentido se adapta bien a las circunstancias. Son dos juegos, uno es en casa y otro es fuera. Creo que lo importante era llegar y ya estamos aquí. En estos momentos el equipo está bien, no está en óptimas condiciones, pero está bien, está motivado. Los jugadores están muy conscientes, ya tienen esa experiencia, ese oficio para poder soportar las presiones. Creo que esto nos da un beneficio. El equipo no está en una posición, ni lo ha tenido durante muchos años de ser conformista. El equipo va a seguir aspirando. Si lo logremos o no lo logremos es otra cosa, pero la mentalidad del plantel tiene que seguir siendo hacia adelante.